Y sobre la tensa situación energética que enfrenta el país, dialogó esta mañana el periodista Bernardo Espinosa con el director del Despacho Nacional de Carga de la Unión Eléctrica, el ingeniero Félix Estrada Rodríguez. Tenemos un fragmento. Debo incorporarse, como habíamos hablado también ayer, la unidad número 8 de Mariel, alrededor de 60 megawatt. Debo incorporar también 150 megawatt en generación distribuida que están fuera por combustible. El dato del combustible hoy es muy inferior al de ayer también. O sea, tenemos 680 megawatt por combustible ahora en estos momentos. Ayer habíamos hablado de casi alrededor de los 800 megawatt. Se incorporó las patanas de aquí de la capital, que habíamos hablado también ayer, que era el día del empate del combustible. Y el pico de hoy debe estar alrededor de los 650 megawatt, con una disponibilidad de 2.424 y una demanda de 3.000 megawatt estimada. Una situación diferente a la que tiene hoy el Sistema Eléctrico Nacional en comparación con la del día de ayer. Félix, quería comentar con usted el trabajo que se realizó en Puerto Escondido. Por cierto, hace minutos, antes de salir al aire, conversamos telefónicamente con la directora del gas manufacturado, de la empresa del gas manufacturado en la capital, la ingeniera Argelia Reitor. Y nos comentó que desde la una de la madrugada, desde la una de la madrugada ya el servicio del gas a la ciudad está estabilizado. Recordemos que este servicio fue afectado atendiendo al trabajo de mantenimiento realizado en Puerto Escondido, que paralizó la entrega del gas a la generación de electricidad en las unidades de Boca de Jaruco y también disminuyó considerablemente el suministro del gas a La Habana. Bueno, desde la una de la madrugada ya el servicio del gas, nos explica la directora, la compañera Argelia, a quien agradecemos, como siempre, su amabilidad está ya estabilizado. Y con respecto a las máquinas, las turbinas de Boca de Jaruco, es positivo, es alentador conocer que ya están en línea, excepto el ciclo combinado. De acuerdo. En el gas Boca de Jaruco están incorporados en las unidades, que bueno, eso dio la posibilidad de cerrar el servicio a una hora de la madrugada. Ese trabajo estaba coordinado para terminar en el horario de la mañana de hoy, y bueno, se adelantó con la calidad necesaria también de los trabajos realizados. Y bueno, ya se incorporaron las unidades, excepto el ciclo combinado, que se mantiene en el ciclo de mantenimiento, que debe estar en los primeros días de este mes, incorporado al sistema, que eso también es una recuperación de alrededor de 120 megawatts en el sistema. Una vez que entre el ciclo combinado de Boca de Jaruco, ciertamente el apoyo se va a notar en el incremento en las capacidades de generación de energás, que es, como se conoce, se ha explicado, es la generación menos costosa y más confiable de la generación base del sistema. Es así. Sí, esas unidades son muy estables, además de tener una alta confiabilidad, también es un costo muy inferior a la generación que se hace con combustible diésel, que ha importado también. Este combustible que utiliza estas unidades son de aquí nacional. Eso mejora las capacidades de generación del sistema y con un combustible nuestro. Y es positivo también en esta jornada conocer que ya hay capacidades de generación en la generación móvil en la Bahía de La Habana que ya sincronizaron. No todas, pero ya están sincronizando. Sí, ya tenemos disponibilidad de la patana de Meloni, la patana grande de aquí de La Habana, y en el transcurso de esta semana de ahí cooperarse también la de Regla, que también está fuera del servicio.